Hola amigos de la Contra, soy Luis Amiguet y esta semana vamos de espías. La historia de los espías de Barcelona, explicada por una de sus grandes historiadoras y con un personaje con el cual me ha parecido fascinante, me quedó Pilar Millán Astray, hermana del fundador de la Legión, José Millán Astray. A ver, Pilar se quedó viuda y para mantener a sus hijos tuvo que espiar después, durante la Primera Guerra Mundial, para los alemanes. Al acabar la guerra, se convirtió, se reinventó a sí misma y se convirtió en una gran autora de teatro, entre otras de la obra La tonta del bote, que a muchos os sonará. Y, si se trata de espiar, también tenéis que leer la Contra del Perito, uno de los grandes peritos forenses informáticos, que nos advierte sobre lo fácil que es espiar hoy, mucho más que en la época de Pilar. Por esto. Y os anticipo un consejo, aquí está toda nuestra vida, la que ha sido y la que es. Vigilar la cámara y el micrófono, esté encendido o apagado. Y si se trata de vigilar y criticar, ¿os acordáis de Yanis Varoufakis? Gracias, sobre todo vosotras, el exministro griego, aún en la política de economía, que se enfrentó a la Merkel, nos explica cómo ve nuestra salida de la recesión y lo que está haciendo la Unión Europea al respecto. Gracias a todos.